lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 22 de abril primero de crónicas capítulo 17 una vez instalado en su palacio david le dijo al profeta natán aquí me tienes habitando un palacio de cedro mientras que el arca del pacto del señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña bien respondió natal haga su majestad lo que su corazón le dicte pues dios está con usted pero aquella misma noche la palabra de dios vino a natán y le dijo ve y dile a mi siervo david que así dice el señor no serás tú quien me construya un arca para que yo la habite desde el día en que liberé a israel hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario todo el tiempo que anduve con israel cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro pues bien dile a mi siervo david que así dice el señor todopoderoso yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernarás a mi pueblo israel yo he estado contigo por dondequiera que ha sido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra también voy a designar un lugar para mi pueblo israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo israel yo derrotaré a todos tus enemigos te anuncio además que yo el señor te edificaré una casa cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados yo pondré en el trono a uno de tus descendientes a uno de tus hijos y afirmaré su reino será el quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre yo seré su padre y él será mi hijo jamás se le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú al contrario para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre natán le comunicó todo esto a david tal como lo había recibido por revelación luego el rey david se presentó ante el señor y le dijo señor y dios quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos como si esto fuera poco has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante señor y dios qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo señor tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad y las has dado a conocer señor nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay dios y qué nación se puede comparar con este pueblo israel es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo al cual redimiste de egipto expulsaste a las naciones y a sus dioses adoptaste a israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu señor fuera su dios y ahora señor mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado para siempre y para que todos digan el señor todopoderoso es el dios de israel entonces la dinastía de tu siervo david quedará establecida en tu presencia tú dios mío le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica o señor tú eres dios y has prometido este favor a tu siervo te has dignado bendecir a la familia de tu siervo de modo que bajo tu protección exista para siempre tú señor la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre primero de crónicas capítulo 18 pasado algún tiempo david derrotó a los filisteos y los subyugó quitándoles el control de la ciudad de gat y sus aldeas también derrotó y sometió a los moabitas los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de david además david derrotó en jamad a dad es ser rey de soba cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río eufrates david le capturó mil carros 7.000 jinetes y 20.000 soldados de infantería también desarretó los caballos de tiro aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros luego cuando los sirios de damasco acudieron en exilio de adad es ser rey de soba david aniquiló a 22.000 de ellos también puso guarniciones en damasco de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de david en todas las campañas de david el señor le daba la victoria en cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de adad es ser davide se apropió de ellos y los trasladó a jerusalén asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de tebaj y de cun poblaciones de adad es ser ese fue el bronce que salomón usó para hacer la fuente las columnas y todos los utensilios de bronce tou rey de jamad se enteró de que david había derrotado por completo al ejército de adad es ser rey de soba como tou también era enemigo de adad es ser envió a su hijo adorán a desearle bienestar al rey david y a felicitarlo por haber derrotado a adad es ser en batalla y tou envió toda clase de utensilios de oro de plata y de bronce los cuales el rey david consagró al señor tal como lo había hecho con la plata y el oro que había tomado de las naciones de edón moab amón filistea y amalek por su parte abisai hijo de sarvia derrotó a los edomitas en el valle de la sal y aniquiló a 18.000 de ellos también puso guarniciones en edón de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de david en todas sus campañas el señor le daba la victoria david reino sobre todo israel gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud joab hijo de sarvia era general del ejército josafat hijo de ajilud era el secretario sadoc hijo de ajitov y ajimelec hijo de aviatar eran sacerdotes sabsa era el cronista beraías hijo de joyada estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos y los hijos de david ocupaban los principales puestos junto al rey primero de crónicas capítulo 19 pasado algún tiempo murió nahaz rey de los amonitas y su hijo lo sucedió en el trono entonces david pensó debo ser leal con han un hijo de nahaz pues su padre lo fue conmigo así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre cuando los mensajeros de david llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a janún los jefes de ese pueblo le aconsejaron y acaso cree su majestad que david ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre no será más bien que han venido a espiar y a explorar el país para luego destruirlo entonces janún mandó que apresaran a los mensajeros de david y que les afeitaran la barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas y así los despidió los hombres de david se sentían muy avergonzados cuando davide se enteró de lo que les había pasado mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte quédense en jericó y no regresen hasta que les crezca la barba al darse cuenta janún y los amonitas de que habían ofendido a david enviaron 33 mil kilos de plata para contratar carros y jinetes en aram naharajin en aram de macá y en sobá contrataron 32 mil carros y el rey de macá con su ejército que acampó frente a medeba por su parte los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate cuando davide lo supo despachó a joab con todos los soldados del ejército los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte en campo abierto joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios y el resto de las tropas las puso al mando de su abisai para que enfrentaran a los amonitas abisai le ordenó si los sirios pueden más que yo tú vendrás a rescatarme y si los amonitas pueden más que tú yo te rescataré ánimo luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro dios y que el señor haga lo que bien le parezca enseguida joab y sus tropas avanzaron contra los sirios y estos huyeron de él al ver que los sirios se daban a la fuga también los amonitas huyeron de abisai y se refugiaron en la ciudad entonces joab regresó a jerusalén los sirios al verse derrotados por israel enviaron mensajeros para pedir ayuda a los sirios que vivían al otro lado del río eufrates sofak jefe del ejército de adad eser se puso al frente de ellos cuando davide se enteró de esto reunió a todo israel cruzó el jordán y tomó posición de batalla contra los sirios estos los atacaron pero tuvieron que huir ante los israelitas david mató a 7.000 soldados sirios de caballería y 40.000 de infantería también mató a sofak jefe del ejército al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas todos los vasallos de adad eser hicieron la paz con dios y se sometieron a él a partir de entonces los sirios se negaron a ir en auxilio de los samonitas